Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Por aquí, hoy es sábado. ¡Qué maravilla! Me encantan los sábados y sobre todo cuando el clima está así como fresco y anoche estuvo lloviendo y bueno, está muy rico el clima hoy para estar en casa haciendo pereza y pasando el rato viendo tele o leyendo o, bueno, no sé, haciendo algo que te guste, ¿no? Bueno, yo estoy limpiando mi bandeja de correos porque con todo este tema del nuevo reglamento hay miles de correos en la bandeja y bueno, estoy pasando un rato muy divertido limpiándola, saliendo de cantidad de listas, aceptando otras que realmente me gustan y bueno, ando en eso. Y bueno, estaba pensando un poco qué tema traer al día de hoy. De hecho, estaba pensando, o sea, estuve pensando en otro y, pero bueno, a la final me he decidido por el tema de la inseguridad porque precisamente por eso no estaba segura de qué tema traer. Entonces digo, mira, pues vamos a hablar sobre la inseguridad y cómo lo llevamos, ¿no? O sea, cómo trabajas tú cuando estás insegura, cuando falla, porque yo creo que por más trabajados que estemos, por más que hagamos terapias, que nos conozcamos a nosotros mismos, que nos sentamos como elevados, ¿no? O sea, como que yo ya lo he superado todo y ya he vivido toda la mierda que tenía que vivir y ahorita estoy como en otro nivel. Por más que estemos ahí, yo creo que en algún momento todos sentimos inseguridad. Cuando vas a lanzar un proyecto, por ejemplo, cuando vas a presentar un examen, cuando estás aquí hablando al mundo en general y no sabes si va a gustar, si te van a odiar, si a alguien le va a interesar. O sea, todo eso causa inseguridad cuando conoces a una persona nueva, cuando vas a tener la primera relación, cuando estás ya en la relación y las cosas están avanzando y tú empiezas a sentir inseguridad si esa persona deja de tener la tensión que tenía inicialmente contigo. Hay muchos momentos en la vida cuando tienes un nuevo trabajo, cuando cambias de país, cuando viajas, en fin. O sea, yo creo que todos los días nos enfrentamos a esos momentos de que la seguridad como que se tambalea. De hecho, esta semana leyendo, bueno, mi madre tiene un blog, no sé si lo sabían, mi madre tiene un blog. Y esta semana le estaba leyendo el artículo que hizo y ella comentaba, hola Milena, ¿qué tal? Ella comentaba el tema de que salió a hacer la compra, ya vive en un pueblo en Colombia, yo ya les he dicho que soy de un pueblo. Y ella estaba en la ciudad visitando a mi hermano y se fueron a hacer la compra, ¿no? Y cuando fueron a pagar resulta que no tenían el dinero, o sea, se le olvidó la billetera a la cuñada, esta sería la, sí, mi concuñada, no, es que no sé cómo se llama, no, es mi cuñada, no, es mi cuñada, a la esposa de mi hermano. Se le olvidó el dinero y cuando fueron a pagar pues no había dinero y mi mamá tampoco tenía el dinero, entonces les tocó pues irse sin la compra, ¿no? Entonces, hasta en eso puedes vivir un momento de inseguridad. Cuando sales y coges un taxi, por ejemplo, y te das cuenta de mierda, no tengo efectivo. Hoy en día existen muchos taxis que te aceptan tarjeta para pagar, pero la mayoría siguen siendo tradicionales donde tú tienes que dar el dinero en efectivo. Hoy en día con esto de Uber, creo que se llama, que tú lo pides y ya lo tienes que pagar, a mí eso me encanta. De no tener que darle dinero al conductor me parece una metodología estupenda y muchas aplicaciones de taxis también tienen esa opción hoy en día. Entonces, el asunto es, que no le estoy haciendo propaganda a estos ahora, sino que es el tema de la seguridad, o sea, de la inseguridad y de salir como de esa zona donde estamos bien y nos enfrentamos a algo que nos pone, nos desestabiliza un poco. En las relaciones vivimos en muchísimas etapas, en muchísimos momentos, esa situación. Voy a apagar esto que se me olvidó y empieza a sonar y no me gusta. Donde vivimos esa situación, ¿no? Vivimos esa situación de, o sea, ¿será que estoy bonita hoy para ir a verme con él? O sea, en la primera cita, por ejemplo, ¿no? Que te cambias de ropa 20 veces. Bueno, eso dicen. Yo, la verdad, no tengo primeras citas desde hace muchísimo tiempo, así que no tengo idea cómo es hoy en día, pero recuerdo que si era mucho que uno se alistaba y se ponía, pues, la mejor blusa o el mejor vestido, si eres de usar vestidos. Entonces, uno trata de así calarse lo mejor. Pero siempre tiene como ese temor de le gustaré cuando me vea. Sí, o sea, qué mira decir. Por más de que tú te veas en el espejo y estés preciosa, siempre tienes ahí en el fondo, muy en el fondo, una cosita de inseguridad. Ya luego, cuando estás en pareja, también vienen momentos de inseguridad y es normal. Yo creo que, o sea, decirte que los vas a dejar de sentir en algún momento, yo creo que no. Yo les he contado que tuve una relación de 17 años y yo me sentía muy segura en mi relación, muy, muy, muy segura. Pero al principio fue durísimo. O sea, llegar a esa estabilidad de sentirme segura y esto está bien, fueron años, años. Y así todo, yo, por más de todos los años que llevamos, yo nunca me sentía segura. Yo todos los días me levantaba, no pensando en que íbamos a terminar ni nada de eso, sino como agradeciendo de que todavía estuviéramos juntos porque en este mundo uno nunca sabe qué va a pasar. O sea, nada es seguro, nada, 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 nada. Lo único seguro que tenemos es que nos vamos a morir. O sea, mañana, pasado mañana, en 10, 20, 50 años. Pero eso es lo único seguro, que todos nos vamos a morir. Pero de resto, tú no sabes si vas a tener trabajo cuando llegues a la oficina, no sabes si vas a poder coger el bus, no sabes si el bus se va a accidentar o va a pasar algo, se va a pinchar y vas a llegar dos horas tarde. O sea, no sabes nada. Tú desde que abres los ojos, te paras de la cama, el mundo es una aventura. O sea, la vida es una aventura. No sabes qué te espera. A mí personalmente eso me encanta. O sea, me encanta no saber a qué me voy a enfrentar, ¿no? A pesar de que yo trabajo desde casa, tengo un trabajo más o menos como, digamos, normal, pero yo siempre que me siento a trabajar, yo no sé ni siquiera lo que voy a hacer. Yo tengo una lista de tareas que debería hacer durante el día, pero cuando me pongo en ello, no sé qué va a pasar. Y lo mismo pasa con la relación. O sea, yo no sé si, no sé, por las hormonas o por el clima o porque no me llamó a la hora que debió haberme llamado, entonces me voy a enojar o voy a estar contenta. Entonces, es una aventura también saber qué va a pasar en la relación ese día porque no tienes ni idea. O sea, no sabes, por más bien que estén las cosas, algo, una cosita así de chiquita puede mandar todo a la mierda. O sea, no sé si a ustedes les ha pasado que a veces están, creo que la otra vez les hablaba sobre las peleas o las discusiones, ¿no? A veces esas peleas empiezan por una tontería y tú ni siquiera lo esperabas. Tú no te levantaste en el día diciendo, hoy voy a pelear con mi pareja y voy a armarle un escándalo porque, no sé, porque no lavó el plato cuando comió, lo que sea. O sea, tú no te levantas con esa idea, pero pasa algo en el momento justo y tú armas un mierdero que, como dicen en mi casa, acabas hasta con el nido del perro porque se arma la de Dios. Otras veces es una cosa que se va calentando, ¿no? O sea, que se va calentando, pero bueno. Normalmente es así, o sea, es una inseguridad. Vivimos en un mundo inseguro. Y no hablo de inseguro en el sentido de que vas a salir y te van a atracar, no. Hablo en el sentido de que no sabes qué va a pasar. O sea, la vida como tal es una aventura. Y yo sé que hay muchas personas que les da miedo esa incertidumbre, ¿no? Ese no tener todo escrito y paso a paso y lo que voy a hacer. Hay gente que le cuesta muchísimo vivir la vida así con esa inseguridad y por eso la gente se casa, por eso la gente quiere un techo donde vivir para tener la seguridad de que allí va a morir o lo que sea. Pero, o sea, yo creo que eso son formalidades que te dan una seguridad en una parte de tu cabeza, como en un cajoncito por allá, yo no sé dónde está metido. Y tú crees que eso es la seguridad. Pero a la final, un anillo no es seguridad, un contrato firmado no es seguridad, un techo no es una seguridad. Porque mañana pueden pasar mil cosas y el techo se cae, tu pareja te deja, se muere, no sé, se levanta y se le olvidan las cosas. O sea, ustedes han visto esas películas donde a una de las parejas se le olvida, o sea, pierde la memoria en un accidente. O sea, te imaginas dónde te pase eso, o sea, se te jode la vida totalmente. Porque tú estás ahí, ah, bueno, estamos casados, yo lo tengo seguro. Hubo un accidente, perdí la memoria. ¿Y qué pasa? O sea, ya no te recuerda, no sabe ni siquiera que está casado contigo. O sea, pasan las películas, pero eso puede ocurrir. O sea, que no hay nada seguro, en definitiva. Bueno, entonces, ¿qué deberíamos hacer? Porque yo creo que, bueno, ya aquí les eché todo el rollo con este tema, pero a la final es, ¿qué deberíamos hacer para trabajar más en nuestra propia seguridad? A ver, yo creo que el típico de quererme más a mí mismo y aceptarme y, sí, y aceptar como soy, aceptar mi cuerpo, ¿sí? O sea, sobre todo si tienes inseguridades, por ejemplo, a nivel sexual, de, ¿será que me desea? ¿Será que le gusto? ¿Será que cuando me desnude? Pues, que no tengo los 90, ¿cuál es la medida? ¿90, 60, 90? Creo que son las medidas de las reinas. Bueno, que no tengo esas medidas, que no mido un 80. O sea, todas esas inseguridades, por ejemplo, entonces, siempre recomiendan que te ames a ti, ¿no? O sea, ama a tu cuerpo, acéptate. Pero yo creo que aplica en todas las áreas. Acepta tus virtudes, acepta tus defectos, acepta que hablas rápido, que hablas despacio, que utilizas muchos tacos, que eres muy suave para hablar, que eres tierna o que eres de esas personas que no les gusta el contacto físico. O sea, aceptar todas esas partes de ti yo creo que es importante y te ayudan mucho a tener seguridad. Seguridad cuando te relaciones con otra persona. Ya el tema de, por ejemplo, hay personas que necesitan demostraciones muy grandes de sentimientos, ¿no? De que tu pareja te quiere, entonces, tiene que demostrármelo en grande porque todo el mundo tiene que saber que está conmigo y que me quiere y yo soy la única mujer especial en su vida. Hay personas que necesitan eso para sentirse seguras. Pues, para sentirse seguras, como les digo, en, no sé, en una parte por allí del cerebro que necesitan esa seguridad. Pero, cuando tú te trabajas a ti misma, cuando tú descubres que tú eres la persona más especial, más bonita, más maravillosa, más alegre, más divertida, la mejor en la cama, o sea, a ti ya eso no te va a importar. Porque es como, yo esto llevo varios días diciéndoselos, pero es que es así. O sea, cuando tú eres lo máximo, es que no importa con quién esté él, no importa con quién hable, con quién, a quién vea, no importa si te deja mañana, porque es que tú te vales por ti misma, o sea, tú no necesitas de otra persona. Y con eso no quiero decir de que dejes a tu pareja y que te vayas a vivir sola a una isla, no, nada de eso. Yo creo totalmente en las relaciones. O sea, soy una convencida del poder de la relación y de lo maravilloso que es estar con otra persona. A mí me encanta estar en pareja, o sea, no sé, yo creo que es genial tener un compañero de vida. Entonces, no se trata de eso, pero se trata de que tú tienes un compañero de vida precisamente es para que esté contigo en el camino, no para que él sustente o proteja tus inseguridades, no. O sea, esa persona no tiene por qué cargar eso y tú tampoco deberías cargar con las inseguridades de él. O sea, tú estás ahí para acompañarlo en su camino, pero no para hacer su pañito de agua tibia cuando está hecho una mierda, lo acompañas y tal, pero, o sea, no se trata de que él esté seguro simplemente porque tú estás ahí. Y si mañana no estás, ¿qué pasa? Esa persona tiene que ser capaz de sostenerse sola. Y yo siempre he creído en eso. Siempre he creído de que es posible, es posible tener una relación donde los dos estén juntos y sean juntos un equipo y una pasada, pero separados sean también grandes. Porque a la final yo creo que eso es lo más interesante de las relaciones. Que tú crezcas con esa persona y que el día de mañana, si los caminos se separan, pues puedan seguir adelante y sigan creciendo, creciendo. Esa sería la idea. Entonces, si bien, empiezo a hablar de seguridad e inseguridad y termino hablando de otras cosas. Pero bueno, el tema es que para trabajar la inseguridad, pues empecemos por trabajarnos a nosotros, ¿vale? Empecemos por trabajar la confianza hacia nosotros mismos, el amor propio. Es muy, muy importante. La autoestima que dicen, ¿no? Es muy importante. Y si estás en pareja y tienes desconfianza, bueno, en pareja o en un trabajo, en una relación de amistad también, que a veces llega la inseguridad de si mi amigo o me está traicionando, si de verdad es tan buen amigo y todas esas cosas. Pues entonces hay que trabajar el tema de los celos, que es muy importante trabajarlo también y ver cuál es tu relación con ellos y hasta qué momento es tu inseguridad se ha convertido, pues, en unos celos. O sea, en unos celos de que encuentre algo mejor. O simplemente es falta de confianza en ti o en la otra persona, que también puede ser eso. Ocurre muchísimo cuando estás en una relación con una persona que tú sabes, o sea, por ejemplo, tú empiezas a hacer una relación con alguien que sabes que es muy perro, en Colombia, bueno, aquí creo que es Ligón, ¿sí? O sea, una persona que es muy picaflor, ¿no? Está de aquí para allá y papá, papá. Tú empiezas a hacer una relación con esa persona, tú sabes que es así. O sea, te conquistó de esa manera, ¿sabes? Ligando como liga con todas. Entonces, tú empiezas una relación pensando que va a cambiar, ¿no? Que, sí, que tú eres la respuesta a todas sus preguntas y entonces él va a dejar de ser como eres. Entonces, vas a hacer la relación en esa creencia. Pero, ¿qué pasa cuando estás en la relación y las cosas no funcionan como tú pensabas que iban a funcionar? Es donde viene el tema. Entonces, no hay confianza. Tú no confías en esa persona realmente. O sea, tú confiabas en que podías, gracias a tu seguridad y gracias a tu amor propio, gracias a que tú eres lo máximo, que esa persona iba a cambiar. Pero esa persona no cambia si no quiere cambiar. No cambiará por ti, ni cambiará por nadie, sino por él mismo. Entonces, ahí es un tema de confianza. Empieza también a sufrir tu propia confianza. Pero es un tema también de confianza hacia la otra persona. Entonces, tú tienes que evaluar hasta qué punto. Ese es un tipo de relación que tú quieras sostener, ¿sí? ¿Quieres sostener ese tipo de relación confiando ser en esa persona? O vas a hablar con él y ver cómo van a solucionar el tema para que tú puedas confiar y tener una relación basada en la confianza y en la comunicación. Porque, al fin y al cabo, pues queremos estar bien en una relación. Si no, estamos solas, ¿no? Entonces, y eso te ayudará muchísimo a trabajar tu seguridad, ¿sí? Y a que esas inseguridades y esos miedos y esos celos y esa desconfianza hacia él, pues, pues, pues se calmen, ¿no? Y evites lo otro que por ahí está tan de moda y muchas personas hablan hoy en día que son las relaciones tóxicas. Una relación basada en la dependencia, por ejemplo, en el apego o en esta sensación de inseguridad todo el tiempo, ¿no? De, yo no sé qué me espera con él, pero estás ahí como con un chute. O sea, como, además que no es un chute de energía bueno, sino de esos malucos, pero tú quieres seguir ahí porque de alguna manera te alimenta una parte de ti enfermiza. Entonces, es para revisarlo, es para revisarlo. Y, bueno, yo espero que con todo esto te haga pensar algo o nada, porque la verdad es que me he enredado un poco, como siempre. Y no sé si te he podido transmitir algo, pero en general, trabaja mucho el amor propio, trabaja mucho en tu ser, en tu ser más auténtico, en ser tú misma, en mostrarte al mundo como tú eres también, eso es muy importante. Y si estás en una relación, básala en la confianza, básala en la comunicación. O sea, si todavía no hay confianza porque estás empezando y los inicios son difíciles y al principio tú no sabes qué confiar, qué no confiar. Si todavía no estás trabajando el tema de la confianza, comunícate. Habla mucho con tu pareja para que esa confianza vaya floreciendo y puedas estar segura en tu relación, en la relación que tienes. Pero no olvides que nada es seguro en esta vida y todos los días hay que trabajar por la relación que quieres y por el tipo de persona que tú quieras ser. Hay que trabajarlo todos los días. Así que no olvides eso, no te eches en los laureles, como dicen por ahí, no te eches a dormir porque ya estás en una relación, entonces todo fluye y todo va perfecto. No, todos los días hay que trabajar porque no hay nada seguro, nada. Entonces, pues nada, con ese mensaje un poco pesimista, yo creo que te dejo hoy. Espero que tengas un feliz fin de semana, que descanses y que la pases genial. Yo la otra semana, creo que ya les he ido contando, la otra semana estaré en el DNX, que es un evento que se llama Digital Nomad Experience, que es aquí en Barcelona. Y están invitados todas aquellas personas que les llame la atención todo esto del tema del trabajo digital, viajar y, bueno, o sea, que busquen inspiración y que busquen personas con las cuales crear sinergias. O sea, va a ser un evento fabuloso. Así que seguramente les daré un saludito desde por allí hasta ahora, la próxima semana. Y, bueno, tengo también reunión con mi grupo de Mastermind, que nos vamos a reunir esa semana, desde el domingo hasta el martes, creo. Vamos a estar reunidos. Así que, bueno, estos Facebook Live que vienen van a ser bastante interesantes. Y ya les estaré contando también. Y nada, chicos, que tengan un feliz día. Pásenla bien. Trabajen su seguridad. Y sobre todo, pues, bueno, trabajen mucho, 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 mucho la relación. Construyanla bien para que crezca y todos los días sea maravillosa. Un abrazo. Chao.